Olvido las penas que un tiempo sufrí Al ver que tus ojos me miran a mí Porque al conocerte yo me enamoré Sediendo de amar de tus labios me sé Será mi adorada cualquier enredada Que al árbol se unió unida conmigo Tu amor es mi vida y mi vida es tu amor Y juntos haremos un nido de amor Y juntos haremos un nido de amor ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Estamos aquí con El Gavilán. ¿Cómo está? Muy bien. El Gavilán, doctor Castillo. A sus órdenes. ¿Cómo se llama, Héctor? Antonio Castillo. Antonio Castillo. El Gavilán. ¿Por qué le dicen El Gavilán? Pues así me pusieron desde... Uy, apenas me acuerdo yo. El Gavilán y El Gavilán. Y así se me quedó El Gavilán. ¿Usted es cantante? Sí, canto, compongo, hago mis arreglos, soy cantautor. ¿Qué género? Pues casi pura ranchera. Tengo una y otra cumbia y guapango unos dos, pero pura ranchera. ¿Dónde lo podemos escuchar? Bueno, parece que me están pasando en... ¿cómo se llama? YouTube, redes sociales. Ah, redes sociales. Ahí es donde se está promoviendo. Sí, me están escuchando y me ponen allí. Pues mis canciones se están oyendo, parece que andan por allá por McAllen, Houston y todo eso, se andan oyendo. Me dicen los cocineros de Un Paco, porque ellos se levantan los dos de la mañana y dicen que a esa hora me escucho allá El Gavilán y El Gavilán. También los trineros que van ahí a Un Paco me han dicho, no, pues El Gavilán, allá se escucha mucho. ¿Cuántas canciones se ha compuesto? Uy, tengo yo creo más de 200. ¿Más de 200 canciones? Sí, tengo muchas canciones. Tengo grabadas como unas 60. Me han grabado varios artistas, varios cantantes. ¿Cuál es la canción que más ha pegado suya? Pues hay varias que han pegado. El Perro Fiel ha pegado mucho. ¿Y Perro Fiel? Perro Fiel. En Aquitiempo, Muchachas Copetonas, Sin Amor y Enfortuna, que me cantó Héctor Montemayor, canta Héctor Montemayor. Y otras que me cantó, Los Rancheros. Y todas se han escuchado bien. Oiga, ¿y se obtienen ganancias haciendo esto? ¿Cómo? ¿Se obtienen ganancias económicas haciendo esto? Pues muy poco, porque todo se queda en el camino. Va uno de la editora, le da cualquier cosa. No, no le pagan lo que se queda con la mayor parte. Y allá, pues, la sociedad, por lo que se escucha en el radio, es lo que... ¿Promoción? Sí, lo que se escucha en el radio, o sea, todo. Y la editora le paga a uno por editar la seguida, pero la sociedad nos paga lo que se escucha en el radio, en el cine, en televisión. ¿Cuál sociedad? La Sociedad de Autores de México. Ah, claro. Sí, México, pues, cobra nivel. ¿Usted tiene registradas sus canciones? Sí, todos los canciones que estoy registrando. ¿Y eso dónde lo puede hacer la gente que nos está escuchando? Bueno, pues, que registren sus canciones, porque, pues, uno a veces ve la portada, este, componiendo y todo, y entonces, otra vez que las pone a su nombre, sin costarle nada. Entonces, lo mejor hay que registrarlas. Primeramente, en el derecho de autor, ya después de grabadas se registran en la sociedad. Ya grabadas se registran en la sociedad. ¿Usted dónde es? Yo soy, bueno, mi origen es de Guadalupe, Guadalupe. ¿Guadalupe o Guadalupe? Guadalupe, así se llama. ¿Cuál es Guadalupe? Guadalupe está de Matovala para allá, este, que pertenece a Vía Guadalupe, San Luis Potosí. Ah, Guadalupe, San Luis Potosí. Sí. Esa, poquito más adelante de Matovala. Sí, para allá tantito, unos 30 kilómetros, más o menos. Sí, pero ¿ustedes se mueven todo México, en Monterrey o en Matovala? Bueno, ya estoy radicado aquí en Monterrey, ya tengo tiempo. Ya soy de aquí, ya soy de Monterrey. Ya es regio. Sí, ya soy regio, pues ya tendré unos 50 años a lo mejor aquí ya viviendo. Pero voy a mi pueblo seguido y no olvido allá a mi gente y, pues ya tenemos propiedades todo bien. ¿Pero está aquí porque se quiere promover? Pues no, es que, este, soy comerciante también y le hago a todo y en mis ratos pues compongo música y, y, y todo, pero, pues el negocio le absorbe uno todo el tiempo y uno tiene uno tiempo de nada. Sí. Y, pero, pues en mis ratos libres pues ahora le compongo una canción y, ya, pero ahorita pues estoy calmado un poco, no he promovido mucho mi música, pero a lo mejor más delantito. ¿En qué se inspira para componer las canciones? Pues, según, este, siempre, a veces una mujer, le nace una mujer bonita, que esté bonita. Una mujer bonita, guapa, que tenga, que, ya, tributos. Sí, este, pues que tenga, que tenga todo, que tenga todo, sobre todo que esté bonita. Sí, y, este, pues así a veces se inspira a uno, pues como, por ejemplo, son vivencias que uno tiene a veces, que, este, como por ejemplo el Perro Negro, pues tiene mucha vivencia. El Perro Negro. El Perro Negro y, y muchas, este, Sin Amor ni Fortuna, este, varias, varias canciones de las mías tienen mucho de cierto, que se inspira a uno a veces en algo, pero siempre le pega un poquito más. Monterrey, tierra querida, yo te canto con amor, por ser antorcha encendida que iluminas nuevo león, eres gran joya que brilla, por tu incansable ambición, eres ya fuente de vida. De toda la nación, Monterrey, tierra querida, yo te canto con amor, por ser antorcha encendida que iluminas nuevo león.